Llevarán esterilizaciones a zona maya con la campaña de Mi Amigo de la Calle, la cual ofrecerá estas esterilizaciones a más de 100 perritos en esta zona, que no mantienen esta cultura y que a pesar de que los perros tienen dueño, andan por la comunidad libres en una zona que necesita atención. Así lo comentó Laura Rendón, directora de Mi Amigo de la Calle Notivision en entrevista. Esta ya sería la sexta campaña de esterilización gratuita junto con vacunación y desparasitación que llevamos a comunidades mayas. En esta ocasión regresamos a esta zona que se encuentra todavía en Quintana Roo, que es en Tres Reyes y todos los alrededores, todas las pequeñas comunidades, poblaciones que existen allá. Perfecto. ¿Cuántos perritos van a ser esterilizados? Tenemos un censo actualmente de 200 aproximadamente, esperamos que sean los 200 los que podamos esterilizar. Muchas veces las condiciones climatológicas y también la posición de los pobladores hace que se reduzca este número, pero fuimos el día de ayer a hacer una avanzada, a hablar con los niños, con todos los adolescentes de las escuelas para motivarlos y para invitarlos a que sean parte de esta campaña de esterilización. Esperamos tener una muy buena respuesta y poder hacer los 200 animalitos. La asociación también invitó a la comunidad a sumarse, ya que hay mucho por hacer en Zona Maya. La gran mayoría tienen un dueño, pero se encuentran fuera, están en las calles, en la población recorriéndola. Esto que hace que los contagios de enfermedades sean mucho más activos. Es muy fácil que se contagien de muchas enfermedades. Una de ellas es el TBT. Casi siempre nos encontramos con casos de TBT, que es este contagio de un cáncer vía sexual. Entonces, una muy buena herramienta para poder evitar este tipo de contagios, pues obviamente es la esterilización. Casi no hay muchos, en esta región en particular, no hay mucha desnutrición. Han tenido una buena información de cómo se tienen que alimentar a los animales, pero sí, evidentemente, el que estén en la calle los hace susceptibles a otro tipo de enfermedades. Para Notivision, Perla Martínez.